Te comunicaste con Machito Hotline A partir de este momento, don't forget my number Hey woman, voy a aplicarte tarifa reducida Estás sola en casa pasando fatal Pues no tienes a nadie que te venga a buscar Mirando el teléfono una y otra vez Esperando que suene y preguntar quién es que llama No pierdas más tiempo que aquí voy a darte el number que tengo Pa' comunicarte conmigo y saber las cosas que yo soy capaz de hacer Por ti mujer y darte placer Ya tus oídos no podrán creer las palabras calientes que escucharán Si tú te metes a Machito Hotline Call me back baby, sex is on your line 1-800-274-6525 Call me back baby, sex is on your line 1-800-274-6525 Hey yo te ofrezco servicio inmediato Estoy siempre listo el 0-24 los 7 días de la semana Come on, pruébame, no te quedes con ganas pues yo Te hablaré suavemente y así sabrosito haré volar tu mente A donde tu cuerpo la quiera llevar Si de verdad estás dispuesta a gozar Call me back baby, sex is on your line 1-800-274-6525 Call me back baby, sex is on your line 1-800-274-6525 Hey, 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 morning time with 27 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 No me puedo darte calor absoluto por solo 40 centavos en minuto Llama ya, no esperes sentada La satisfacción está garantizada Y si por si acaso no quedas conforme yo Personalmente devuelvo el importe Y a domicilio te voy a entregar Lo que escuchaste machito hotline Call me back baby, sex is on your line 1-800-274-6525 Call me back baby, sex is on your line 1-800-274-6525 Hey, 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 morning time with 27 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 Press 1, press 2, press 3, press 4 Te comunicaste con machito hotline Marca el 6-9 y tú ya sabes Dial it now 1-800-27 1-800-27 1-800-27 1-800-27 1-800-27 1-800-27 1-800-27 Call me back baby, sex is on your line 1-800-27 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 Te comunicaste con machito hotline Poggewoman te gusta Don't forget my number Press 1 A partir de este momento Voy a aplicarte tarifa reducida D Gracias por ver el video.